Esta librería fue asaltada la noche del sábado por cinco delincuentes armados, quienes tras herir a cuatro personas, huyeron con al menos 45.000 nuevos soles. El asalto ocurrió a una cuadra de la región policial de Tacna, pero la policía demoró al menos hora y media en llegar al lugar. Todo ocurrió al promediar las 8 de la noche. En la librería había madres y padres de familia comprando útiles escolares. Fuentes de la policía explicaron que todos los delincuentes estaban armados, pero solo uno de ellos llevaba el rostro descubierto. Además de llevarse el dinero de la venta del día, a tres clientes le robaron su dinero y celulares. Las víctimas fueron identificadas como Rosa Sánchez Villegas, Héctor Rizazola Flores y Freddy Cartagena Quenta. Los asaltantes hirieron al vigilante de 70 años, Francisco Aruán Camamani, a quien golpearon con una pistola. El anciano fue llevado al hospital. Los delincuentes también arremetieron contra tres mujeres, quienes sufrieron lesiones leves. En el interior al menos habían 25 personas, entre clientes, personal y la propietaria del negocio. Tras dar aviso a la policía sobre el asalto, transcurrió al menos hora y media para que la unidad especializada llegara a la librería, similar tiempo al que se tomó la fiscal de turno. Por las quejas en la demora policial, llegó también a la zona el coronel jefe de la dirección territorial de la policía. No, ahí va a ir el patrullero.